En el barrio San Fernando de Valledupar, un hombre fue víctima de un atentado sicarial. Las autoridades investigan un atentado sicarial que se registró la noche de este lunes en el barrio San Fernando de Valledupar. Según se ha dado a conocer, dos hombres en motocicleta atentaron contra la vida de una persona quien, por fortuna, no logró ser impactado por las balas de los sicarios. La víctima, que por seguridad mantiene su identidad oculta, logró salir corriendo y refugiarse al interior de su vivienda. Al lugar, llegó la policía Sijín para adelantar las labores de investigación. Ricardo Rojas Osorio, especialista en moda masculina y femenina. Diseñada y confeccionada de manera exclusiva. Agenda tu cita en el celular 318-401-0676. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia.